¡Vamos con los moneritos! ¡Órale! ¡Morena! ¡Ine! ¡Eh! ¡Ahí están! ¡Pues van a tirar los pinos del INE! ¡Claro! ¡Morena quiere apoderarse de todo para destruir la democracia y construir una dictadura populista! ¡El país de nunca jamás! ¡Su pasado lo condena! ¡Tómala! ¡Eh! ¡Ahí está el López viejo y el López joven! ¡Pues sí! ¡El pasado lo condena! ¡Colombia! ¡Activismos! ¡Justicia! ¡Duque! ¡Chile! ¡Cambios! ¡Piñeira! ¡Bolivia! ¡Respeto! ¡Ñañez! ¡Honkong! ¡Libertad! ¡Carrilam! ¡Hazme tuyo! ¡Andrés! ¡Ja ja ja! ¡En México! ¡No bueno! ¡Este pobre hombre! ¡Híjole! ¡Bueno! Paquete económico Santa Lucía y Dos Bocas Elefantes Blancos ¿Cómo ve ahí tirando el dinero? ¡Venga su madre! ¡Pues al cabo que no es de él! ¡Ese güey nunca trabajó! ¡Ese que dice ser presidente! ¡Nunca trabajó! ¡Nunca creó un empleo! ¡Nunca pagó impuestos! ¡Y ahora! ¡No! ¡No tienen madre! ¡No le parece! La cuarta T ya está listo para quitarle la cabecita al INE Pues sí, ya están listos todos estos miserables que van a destruir nuestra democracia Pero pues allá usted sí se deja Cuentos para dormir Y vivimos felices para siempre Le dice a los muertos 35 mil muertos ¿Cuántos llevamos hoy por cierto? A ver si vemos el numeral Esto pinta para fraude Ya está diciendo Evo Porque lo dejaron fuera de las elecciones Pues sí ¿No? ¡Otro! Ya sabe que Se Pintan solos estos miserables Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nueva playera No La cuarta, ¿eh? ¿Cómo ve? Los 43 Ayotzinapa no fue el Estado Y entonces Tantos años Pasando de lista No, no pasaron lista Pasaron de tarugos De tontos, ¿no? Pues sí Y para eso solo le quito dinero a todo México Compra de votos Pues sí Y todavía no lo ven La mayoría de la gente No es posible Siguen ciegos Y bueno Ahí está Cortar aquí Ya ve cómo eran esos muñequitos, ¿no? Córtale aquí Le van a cortar la cabecita Hijos de su mal dormir Ayotzinapa no fue crimen de Estado Y ahí viene Peña Feliz, feliz, feliz ¿Eh? ¡Yujú! No, bueno Órale ¿Qué es eso? No al neoliberalismo ¿Eh? Y ya México Va para allá Sí Pues ahí va Se suman a los dictadores Moret Los detractores Ni una muerte más Usos y costumbres Ajá Sí No, bueno ¿Qué más? La cuarta T Organismos reguladores Pues sí Va a tirar los pinos Va a tirar la democracia Don Chamuco Oye Fisigón Monero ¿Podrías expresarnos Tu sentir En el desperdicio De tu escaso talento En esas durísimos cartones De que fue el Estado? Te leemos Cuando acabes de sollozar Mire, cómo ve Fue el Estado ¿Cuál dicen o qué? No desesperen No desesperen El Estado Sigue investigando Ajá Sí, cómo no Cómo ve Como este cartón Había miles De toda esta Banda De la Fascinerosos De la prensa Lopista Son unas chuladas Cómo estarán Oye Así con la manita Toda chueca ¿No? Así cortadita Tengo manita No tengo ¿No? No, bueno Órale Morenitsila ¿Cómo ve? Ya va sobre la ciudad Piche morena Sí Nos van a dar En la Mauser Usted transita En la Ciudad de México Yo transito Todo el tiempo Todas las calles Todas Por donde quiera Que vaya Lleno de hoyos Este Sin tapadera No, es una Un caos la ciudad Desaparición de los 43 No es crimen de Estado Amlo Ajá Es lo que yo siempre dije Dice Peña Tania Yo amo a Tania Dice Vientos Presupuesto de la cuarta T Atolito ¿Cómo ve? A ver Vamos a poner El intro Para el atole Traemos de salsa roja Verde Mola Y de dulce Y también traemos Atole calientito Ahí está López En su primer informe Este es el primer informe De López Una chulada Y también traemos Atole calientito ¿Qué más? Tema Tema Ah pues vamos con la columna La otra ¿Verdad? Y ya es todo ¿No me brinqué algo? Ah sí es cierto Lo de broso Espéreme Porque ya estoy todo Wey No Ya me perdí Espéreme El otro día Me dijeron Que por qué no tengo Una tablet O algo así Pero Es que yo me quedé En la antigüita A la antigüita Con Mis papelotes Ya Regresó el orden Ay No es cierto Regresó el orden Regresó esto wey Traemos de salsa roja Verde Mola Y también traemos Atole Calientito Híjole No ahora sí me evito wey Mientras nos lo aprendemos No es plan con maña Oh tampoco es chingazo Bueno déjeme decirle En lo que encuentro Que resulta Aquí ya está ahora sí Ahora sí Ah pues ya tengo No y son tres las que faltaban ¿No? Sí Todo esto y todo wey Con razón Pues sí todavía le falta Bueno ¿Qué cree? El jueves o viernes Ya no me acuerdo Renunció O más bien se terminó El jueves lo anunciaron Y terminó el viernes El programa La maldita hora Una cosa se llamaba De El jueves lo anunció El jueves lo anunciaron El jueves lo anunciaron Y terminó el viernes De Cayo de Hacha Cayo de Hacha Ya saben ustedes Un influencer Un de estos que le saben Al tema de las redes Y que tienen muchos seguidores Y la madre del muerto Bueno Hacía un programa Igual que la mayoría De las empresas Le están apretando Y aquí no cuestionamos A las empresas Porque finalmente Son empresas Que requieren Recursos para vivir Y si un pequeño Grupo de periodistas Les resulta incómodo Pues le tienen que decir Que se vaya Tienen todo el derecho De decirles que se vaya Y los periodistas Tenemos el derecho De trabajar donde creamos Que hay libertades Y de decirles no En donde creemos que no Bueno Eso apenas ocurrió Entre jueves y viernes De la semana pasada Hoy lunes Se anuncia que Broso Va a bailar Y tenía bien poquito En esta estación de radio Después de 25 años Al aire Broso anunció Que este lunes La salida al aire De su programa El Mañanero El programa El Mañanero Tiene muchos años Casi 30 Pero en esta frecuencia Donde estaba ahora Tenía relativamente poco Después de casi un año Del gobierno De Andrés Manuel López Obrador Quien dice Respetar la libertad De expresión en México Cae un crítico Más de la llamada Cuarta transformación También hay que decir Y hay que ser Críticos Y autocríticos Broso se la jugó Con López Si Acuérdense que Broso Si este Le Lavaba Y decía Y la madre Y empezó A Broso es un hombre Congruente Y empezó a ver Que estaba mal Y empezó a moverse Y a decir De ese güey La está haciendo La está Cajeteando La está derramando Pues Si Y empezó A ser crítico Y ahora Era Durísimo Incluso Le digo Que algunos Tweets Me mandaron A mi Me dijeron Oye Pues como no Si nosotros Lo castigamos Porque se la pasa Insultando a nuestro Presidente Ay wey No me digan Ahora la crítica Es insulto No bueno Y cuando ellos Le mentaban La madre a Peña A Calderón Le pusieron Fecal Este No bueno Eso no eran insultos Nada más Para que vaya bien Bueno Será el próximo Viernes 29 de noviembre Cuando se transmite El último programa En la radio Aire Libre Y aunque el periodista No precisó Cuáles fueron las causas Que determinaron Su salida Dejó entrever Que se trata De falta de recursos Para sostener La transmisión Pues Imagínense Lo mismo que pasa En todos los medios Críticos No hay recursos Porque el gobierno Les dice A esos güeyes No les den un peso Eso están haciendo Con nosotros Nos quieren Callar Ahorcando Económicamente Eso es la peor Lacra Eso hacía López Portillo Que le decían No les pago Para que les peguen Y Díaz Ordaz Y Echeverría Eso es lo mismo Que hacía Lo está haciendo López Le digo que Aprendió muy bien Dijo Broso Lo siguiente Aprovecho Para comunicarles Mis niños Y mis niñas Que nosotros Aquí en el Mañanero Estamos En semana De despedida El próximo viernes Será nuestro último Programa En el aire Y se los queríamos Comunicar Desde hoy Para no agarrarlos Con sorpresa Y que pensaran Que era Un braguetazo De emergencia Un asunto De vísceras Una cuestión De conflicto No, no, no No, no hay conflicto Tanto aire libre Como el Mañanero Hemos decidido Terminar Tanto aire libre Como el Mañanero Aire libre Es la frecuencia Hemos decidido Terminar el programa El próximo lunes Donde estaremos Cumpliendo un año Y donde esta semana El día 28 Del Mañanero Estará cumpliendo 25 años De haber aparecido Eso será el jueves 28 En los 25 años El viernes 29 Nos despediremos De todos ustedes De esta etapa Dijo Broso ¿Qué significa? Mire, yo no creo En casualidades Ya estoy Bastante grandecito Para Pensar Que el biberón Este Es bueno O sea Yo no creo En las casualidades Yo he sido víctima De López ¿Sí? Se lo he platicado Y se lo vuelvo A platicar Hablé con cuatro Dueños de periódicos De los más importantes En México Que durante años Me decían Vente a trabajar Conmigo Y la madre No Estuve en Excelsior En el Universal Más de 20 años En Milenio En Excelsior En La Jornada En el 1 más O sea En muchos periódicos Y en muchos de provincia Y hablé después De la persecución Que me hicieron Con cuatro dueños Y los cuatro Me dijeron A mí me encantaría Que estés conmigo Pero Ese señor Que trabaja de presidente Me dijeron No Yo volví Y creyeron Que de esa manera Me iban a callar Y entonces Apareció La arañita Pum Se la pellizcaron No nos callaron